Buenas tardes a todas y a todos. En esta breve intervención yo les voy a hablar sobre El hombre ilustrado, que es un cuento o una recopilación de cuentos de Ray Bradbury y concretamente en mi ponencia que he titulado Imágenes desde el futuro, los espacios vivientes en el hombre ilustrado, me voy a centrar en la estética retrofuturista de su adaptación cinematográfica. Y bueno, no sin antes agradecer a los organizadores de este congreso por su profesionalidad y su amabilidad, permitiéndome estar hoy aquí. Así que comienzo. Ray Bradbury es un escritor estadounidense al que seguro que muchos conocen, aunque puede que otros hayan leído o visto alguna historia suya sin saber que él era su autor. Bradbury falleció en el 2012 a los 93 años y a petición suya, en su lápida puede leerse el epitafio autor de Fahrenheit 451, que seguramente es su obra más conocida. Cuenta con una larga lista de títulos por los que es clasificado como un escritor de obras de misterio, de género fantástico, de terror y de ciencia ficción. Pero sobre todo, ha pasado a formar parte del conocimiento popular por construir con sus historias un relato coherente a partir de pequeños microcosmos que darían sentido cultural al género fantástico y de ciencia ficción a mediados del siglo XX. En este apartado quiero hacer una breve mención a las características de su obra y creo que es importante mencionar un aspecto de su vida. Cuando era joven, asistió a la escuela secundaria, pero no pudo ir a la universidad, así que mientras trabajaba vendiendo periódicos acudía a la biblioteca a leer con regularidad. Y esto es algo que vamos a ver en sus historias con una gran cantidad de alusiones culturales, principalmente a otros escritores y artistas. De hecho, en la biblioteca encontró las obras de Herbert George Wells, Julio Verne o Edgar Allan Poe, de quienes extrajo elementos importantes como inspiración que luego iría desarrollando en sus grandes obras. En este periodo escribe unos cuentos que se publicarían en varias revistas y en 1947 los recopila en su primer libro titulado Dark Carnival. Este consiste en una colección de 27 relatos entre el género fantástico y el de terror, donde ya se muestran algunas de sus temáticas predilectas en las que luego irá profundizando. Si bien es cierto que en esta primera etapa imita más el estilo de Poe y el terror psicológico, ya se interesa de una forma muy personal por temas como el paso del tiempo, la muerte o la propia incertidumbre por lo que sucederá en el futuro. Un tema que precisamente es el que más va a desarrollar después. Y aunque esta obra tuvo cierto reconocimiento en su momento, el primer gran éxito del autor llegaría con Crónicas Marcianas. La historia en la que está basada la película que vamos a analizar fue escrita en 1951, un año después de su primera conquista literaria. Y hay que mencionar que en este caso el hombre ilustrado nunca llegó a convertirse en una obra especialmente famosa como si lo sería su novela Fahrenheit 451, que escribió en 1953. Y es sin duda de la que más orgulloso se sintió, como demuestra la anécdota que les conté al principio sobre su epitafio. Además, será también la primera de sus historias que tendrá una adaptación cinematográfica. Quiero resaltar aquí que para Bradbury era muy importante diferenciarse de otros escritores del mismo género literario, alegando que él no era un escritor de ciencia ficción e insistía en que lo que él escribía era fantasía. Esta afirmación la acompañaba asegurando que Fahrenheit era la única de sus obras que se podía considerar enteramente como ciencia ficción. Y dicho esto, 16 años después del boom de Crónicas Marcianas y concretamente a partir de 1967, la mayoría de sus libros experimentan un momento de expansión como nunca antes lo habían tenido. ¿Y a qué se debe esto? Pues, una vez más, al cine. Y es que, como es habitual, el cine actuó de agente comercial y supuso un gran impacto para el escritor, ya no solo para consolidarse como un icono en los Estados Unidos, sino permitiendo que su obra alcanzase repercusión internacional gracias a la versión fílmica de Fahrenheit 451. Después de esta, otras serían llevadas a la pantalla con más o menos notoriedad, entre las que podemos destacar, por ejemplo, la Ministeria de Crónicas Marcianas de 1980, dirigida por Michael Anderson y otras más recientes, como El sonido del trueno, dirigida por Peter Hayams o la nueva versión de Fahrenheit 451, que se estrenó hace apenas tres años, en este caso dirigida por Ramin Barani. Ahora bien, en 1968, se filma el libro que ya hemos mencionado, El hombre ilustrado. Con producción de Warner Brothers y bajo la dirección de Jack Smythe, esta película no tuvo ningún éxito a nivel de taquilla y ni siquiera ha logrado llegar a tener un impacto intelectual, por así decirlo. ¿Qué pasó para que una historia de Ray Bradbury no fuera aclamada por sus seguidores ni por otro tipo de público? Pues en este caso intervinieron varios factores. En primer lugar, la película parece un conjunto de imágenes hilvanadas de manera confusa, por lo que sin el contexto literario significa perderse en un discurso narrativo inconexo. El segundo factor, como señala José Luis Garci, es que la película de Jack Smythe refleja cierta carencia de inventiva y está hecha de una manera monótona, rutinaria y mediocre. Además, el guión que pertenece a Howard Krejsek sintetiza al máximo tanto las ideas como la fantasía de Ray Bradbury, lo que conlleva un alejamiento de toda referencia a la sociedad contemporánea que al fin y al cabo es un componente esencial en la obra del escritor. Y de este modo, la película se refugia en lo externo de la idea, es decir, en representar un mundo de pesadilla que incluso llegamos a ver grotesco en algunas de las escenas. Pero a todo esto, extrañaba un poco que el director de películas aclamadas como Harper Investigador Privado o Así no se trata una dama, cometiera tantos tropiezos aparentemente fáciles de resolver. El director no partía de una base bien desarrollada en el género fantástico, sino que venía de realizar una serie de obras criminales y de misterio. Y aunque más tarde, hará algunos intentos más en el cine fantástico, el hombre ilustrado se erige dentro de su filmografía como una excepción en todas sus facetas. Por eso, en este trabajo nos centramos en determinar los propios atractivos de la película a través del análisis de sus espacios. Cabe señalar que la adaptación partía de una situación difícil ya que el libro presenta una estructura bastante compleja para ser representada en una película convencional. Como decía al principio, se trata de una recopilación de 18 cuentos de ciencia ficción incorporados dentro de otro fantástico que se cuenta entre el prólogo y el epílogo. Este cuento en el que se insertan los demás relata la historia de un hombre con el cuerpo lleno de tatuajes a los que insisten en llamar ilustraciones de la piel, los cuales le ha hecho una misteriosa mujer que ha viajado desde el futuro. El problema es que estas ilustraciones no son corrientes, sino que de alguna manera cobran vida cuando son observados y pueden predecir el futuro. Por lo que cada uno de estos 18 cuentos son una de las historias que se reproducen en el cuerpo del hombre. Así que después de presentarnos su extraña situación, el primer relato que se incorpora a través de una de estas ilustraciones vivientes es el de la pradera, que se inicia tras un zoom al tatuaje del león simulando estar introduciéndonos en su piel. En esta parte vamos a ver una sociedad distópica donde las casas están diseñadas para que el ser humano no tenga que hacer nada, ni las tareas domésticas, ni ocuparse de la educación de sus hijos. Y es aquí donde nos encontramos con el problema, ya que una de las habitaciones ha sido diseñada para operar desde la psique humana a través de la realidad virtual y en concreto se usa para que los niños aprendan desarrollando su imaginación. Sin embargo, veremos que esto servirá de trampa mortal a sus padres que querían desinstalar la habitación al sospechar el peligro que podía llegar a suponer. ¿Qué pasaría si la ciencia ficción trascendiese a la realidad? Eso es lo que se preguntaba Ray Bradbury en su obra. Sin embargo, Jack Smythe franquea las intenciones del escritor cuando sobrepone su lenguaje visual a estas preocupaciones. Las imágenes de la película se centran en mostrar cómo son esos espacios de la casa futurista con escenas excesivamente largas de los escenarios pero muy interesantes a la hora de mostrar cómo se imaginaba el futuro en la década de los 60. Vemos unas decoraciones basadas en las figuras geométricas, la línea curva y el neón inspirada incluso en estructuras de la arquitectura gugui. También observamos pantallas en las paredes destinadas a reproducir videoconferencias que remiten directamente a esa decoración característica que también encontramos en el Dieselpunk. El segundo relato que cobra vida en este caso a través de la ilustración del cohete es el de la larga lluvia. Aquí vemos a un grupo de viajeros espaciales en el planeta Venus. El planeta sobre el que la ciencia parecía firmar hace varias décadas que acaecía una torrencial y eterna lluvia de ácido y que aquí se transforma en una lluvia tan pesada que puede ahogar a la gente incluso mientras camina y que todo lo que cae al suelo florece al instante. Para protegerse de las lluvias torrenciales los hombres han construido unas cúpulas solares en las que se imita la presencia de un sol radiante y cálido. Los planos de este episodio están construidos con la intención de mostrar el planeta Venus y de hecho el sonido de la lluvia distorsión a las voces humanas como si ni siquiera tuvieran relevancia en la historia. Es así que cuando el único superviviente encuentra la cúpula solar lo retro sugiere un cambio fundamental en la relación con el pasado. El viajero espacial del futuro se siente aliviado cuando descubre que ese espacio tiene la distribución y el mobiliario de un hogar terrestre común a mediados del siglo XX en lugar de ser una caja metálica como lo es por fuera. Y cuando entra le invade la luz roja proporcionada por el falso sol que no es otra cosa que una gran lámpara de gas. Entonces una mujer le recibe en esta sala con una decoración inspirada en modelos clásicos y de tecnología obsoleta para encontrarnos en la era de los viajes espaciales como puede ser la presencia de un fonógrafo. Se trata de un escenario que apela a la memoria visual nostálgica. El tercer relato se nos presenta como los anteriores a través de una de las ilustraciones que parece cobrar vida cuando el otro personaje la mira fijamente. La figura de unos labios nos traslada a la historia sobre una tragedia familiar. En la última noche del mundo que es el título de este cuento se convoca una reunión local en la que todos los habitantes del lugar están de acuerdo en que esa noche acabará el mundo aunque aún no saben ni cuándo ni de qué forma. Para ahorrar ese momento cruel a los niños se reparte una droga que los dormirá para siempre sin sufrimiento. Mientras que la madre no está de acuerdo el padre suministra la droga a sus hijos cuando se van a dormir y la tragedia llega cuando al día siguiente ambos se despiertan sin que haya ocurrido nada salvo que el padre ha matado a sus hijos. Esta historia tan trágica sin embargo ocurre sin demasiada trascendencia en el contexto de la película y de nuevo Jack Smythe nos dirige por la faceta más onírica de estos espacios retrofuturistas en los que no se sabe muy bien si nos encontramos en una época futura o pasada. A este respecto la familia vive en una especie de tienda de campaña a base de cortinas blancas casi como si vivieran en un sueño remitiendo a algo que parece irreal y que finalmente es destrozado por querer adelantarse a los acontecimientos. Y esta es una de las ideas que la película transmite en su mismo comienzo cuando una voz femenina recita lo siguiente quienquiera que intente vislumbrar más allá de su propio tiempo debe hacer frente a preguntas que no tienen todavía una respuesta. Entonces si la idea de los retrofuturistas se construye con base en la premisa de que el mañana guarda relación con el ayer sería interesante saber diferenciar qué elemento se encuentra retenido en el otro. Por eso el hombre ilustrado supone también un caso excepcional. Aquí nos encontramos con la historia principal ambientada en una época que podría ser coetánea el autor mediados del siglo XX pero que Jack Smythe combina indistintamente con el futuro de los viajes espaciales y temporales dando un resultado confuso. Para ir cerrando simplemente quisiera señalar algunos de los resultados globales que hemos podido ir viendo. En primer lugar frente a la preocupación social de Ray Bradbury en su obra Jack Smythe evoca el nivel estético del universo bradburiano que se manifiesta en la creación y la representación de estos espacios. Además ambos hacen uso de diversos elementos de la ciencia ficción y los mezclan con el pasado pero la película propone ese escenario visual en el que en este caso el director explora arquitecturas y decorados futuristas que de algún modo generan confusión y que más que hoy la generaron en 1969 contribuyendo a que la película no fuese comprendida. Por último quiero terminar mencionando otro de los elementos retrofuturistas más problemáticos que se materializan en la película del hombre ilustrado. por una parte la mujer que ha realizado los tatuajes en la piel del hombre y que ha creado todos esos espacios viaja del futuro hacia el pasado. Por otra los espacios en sí parecen tener lugar en una época futura donde el autor se sirve de objetos materiales del pasado para construir ese universo. De manera que la estética retro en estas imágenes se complementa con sus dos perfiles. el del pasado visto desde el futuro pero también el del futuro visto desde el pasado. Muchas gracias.